Hola, soy Susy de los Santos con Muévete Carolina. ¿A quién no le gustan los aparatos electrónicos? ¿Y qué mejor lugar para conseguir todo lo nuevo en la tecnología? Aquí en Best Buy puedes encontrar todo lo necesario para el regreso a la escuela. Aquí tenemos a Ian. Ian, ¿qué podemos esperar este fin de semana? Bueno, Susy, este fin de semana podemos esperar un fin de semana sin impuestos, en computadoras, impresoras y cualquier producto necesario para el regreso a la escuela. Ya lo escucharon, no paguen impuestos y ahora en grande. Y para todos los fanáticos del deporte, este viernes los Carolina Railhawks se enfrentarán con los Vancouver Whitecaps. Y también el equipo de béisbol de los Estados Unidos se enfrentarán con el equipo nacional del Canadá este sábado y domingo. Las películas The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor y Swingville vendrán a la pantalla grande este viernes. Finalmente, ven a disfrutar lo mejor de la salsa, bachata y merengue en la discoteca Ambis. Desde Best Buy yo soy Susy de los Santos con Muévete Carolina. Hasta la próxima.